La muerte no alerta así que quédate callao He conseguido poco pero algo he logrado No camino, solo tengo mil demonios a mi lado No ganan nada y lo que uno hace siempre lo han criticado Subiendo siempre a fuerza de pulmón La vida me ha golpeado, demasiada confusión, demasiada depresión He visto cosas que me han roto el corazón Pero pronto mi nombre será una religión Y no bajo la cabeza a pesar de los problemas Y la gente me traiciona y eso por dentro me quema Tranquilo no me da pena, sino que su influencia me envenena Con la cara pintada pa' no ver al envidioso Menopreciando lo que uno hace sin saber que esconde el pozo Y lo dejo en reposo, aguante la presión que no es acoso Soy todo un grande sin ser un famoso fluyelo Me tiran panas pero lo congelo Aquí se mueren todos y ninguno va pa'l cielo Nada real pa' relaciones, yo soy ciego Ando bien volado, sin avión despego La calle te roba los sueños, el tacabón La lealtad se paga con lealtad y tú saliste faltón Un care niño con inteligencia de Jimmy Neutron Brillante como luces de neón No es Halloween pero ando con demonios Mi letra de locura saca del manicomio Pasé noche de insomnio, escribiendo y escribiendo era obvio Que llegaría mi momento de coronar el podio Siento que fue duro pa' Pero mire dónde estamos Hicieron bajar la moral Cabrón, nunca le bajar Yo soy un demonio que tu mente agobia La calle es mi infierno, maricones Todos ustedes tienen fobia Mi pistola es mi novia La calle no es jubiloso Cabrones, tú sigues mi trayectoria De la calle pa' la Mew Si, y del estudio pa'l case Hay puercos que se viran Muchos falsos con disfraces Hace pase lo que pase, no te pase Ya cayeron dos trabajos Hoy llamo pa' que los reemplaces de los motos Mi chanteo pega como coto Otro foto con los viles Como yo no existe otro ¿Qué pajo? Tan caquilos que roncan de problemas Además llame sus mujeres pa' escribirle un poema No me imites Mites y te exijo que te quite Soy yo el nuevo residente Cuatro letras y me te quites millonetas Con dos carros y una camioneta Esta meta es llegarme Yo en carro y de un bicicleta Organelo En esto de chantear soy paralelo Derrotan rocando el pipe Pero cabrón yo soy abuelo Yo estoy por la UTE en el suelo Ustedes van subiendo por compuico Mientras yo vivo en el cielo Estoy tranquilo Y los hilos todos son mis pupilos Yo tengo 16 pero me viran pa' un asilo Flow monotonía pa' Pigüilo Yo soy el AK-47 con peines de doble filo Sueno duro como bombo Y si me comparan con una orquesta Maricón sería el gran combo Yo me momeo y yo me asombro Si me pongo pa' los léricas Yo los mate y yo ni los nombro Siento que fue duro pa' Pero mira donde estamos Quisieron bajar moral Cabrón nunca le bajamos Ninguno tiene nivel pa' tirarse con nosotros Mencionando y termino Proyeccando con Wando Delito 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 Gracias por ver el video.